... la información, porque él es uno de los comandantes indicados como culpables. Y además como haber comandado este comando que hizo seis operaciones no santas. ¿Qué dijo la señora Luciana León? La señora Luciana León es la presidenta de la comisión que está investigando este caso. Esto es lo que dijo cuando Basombrío se retiró del Congreso. La comisión de defensa y orden interno va a solicitar el próximo lunes tener la posibilidad de ser comisión con todas las facultades de investigación. Vamos a elaborar una moción para que esta sea votada en el Pleno del Congreso para solicitar todas las facultades de investigar no solo este hecho, el supuesto escuadrón de la muerte, sino sobre todo también los ascensos. Estos ascensos irregulares que se dieron tanto en el Ministerio del Interior como en el Ministerio de Defensa. Por otro lado también las compras que se hicieron, por un lado en el Ministerio del Interior respecto a los patrulleros y por más de 8 mil millones de soles en el Ministerio de Defensa. Todo esto va a ser a través de una moción solicitada al Pleno para tener estas facultades de comisión investigadora. Esto es sumamente importante. Si bien es cierto, ya tenemos elementos importantes, suficientes para poder empezar a hacer una investigación mayor, es que necesitamos tener estas facultades. De lo contrario, no tendremos las herramientas para poder traer a muchos de los implicados con un grado de fuerza en caso estos no deseen asistir a dichas comisiones. Bueno, ya escucharon a la congresista León, se viene una comisión para investigar esto y sobre todo las compras. Y dicho sea de paso, que esto no lo saque de su centro a basombrío, porque el objetivo principal del ministro es devolver la seguridad a nuestro país. Que no se distraiga mucho, como hicieron los otros ministros del Interior, que prometieron el oro y el moro y no hicieron nada. Entonces, si hay un escuadrón de la muerte y hay policías delincuentes, que todos se vayan a la cárcel, que se investigue, que nos llevan los nombres y se acabó. Y que luego él no se olvide que su gestión es devolvernos a los peruanos la seguridad. Voy a regresar con un hombre que la tiene clara y que me ha dicho, yo tengo los papeles, bueno, ¿qué papeles tiene Mauricio Mulder? Mauricio Mulder está acá, ya se enfrentó con...